¡Ay! ¡Paterna, mira! ¡Más blanquita! Aquí hay una blanquita, mira Paterna, es la misma, mira. ¿Qué número da vos, Paterna? El 12. Ok. Paterna. Puso que del 11 para atrás no le puede robar Paterna. A mí no le puede robar, querido, soy el 8. Ay, no le puede robar, Paterna. ¡Y si esa está bolita, Paterna, esa! ¡Ah, está chiva, está chiva! ¡Ah! ¡Aluda, esto es mi amor! ¿A quién le puedo robar yo? ¡Lo quiero! ¿Y yo a quién? ¿Qué número eras? 67. Yo creo que a Julio, a Chugar, a la Jocelyn, a... No, a Zappos, ¿no? ¡Puedo robar ya! ¡Ya, ahí tengo que salir! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto está hecho así! ¿Y ahora cómo le robó a ella? ¡Puérate! ¡Porque yo lo quito! ¡Porque yo lo quito! ¡A tu mamá! ¡Qué mujer es! ¡Gala! ¡Sí! ¡Me la mexicana! ¡Muy grande! ¡A la Jocelyn, no lo va a quitar! ¡No! este está chivo mira un chorcito y aquí está el cincho también es de Chen y es el número 4 mira Juan ok pase por favor número 4 vaya Lidiona agarre su reto ajo ajo huevo 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 con chile huevo con chile ah pues no tiene derecho a premio ay tía Lidia que paciencia ayúdenle a Lidia a bañarse por favor ayúdenle a Lidia ayúdenle a Lidia no le falta Póngase de cuatro así Lidia, ahí de rodillas Acurruquese ahí Ok, ya estuvo Vaya Lidia Por haber cumplido el reto Tiene derecho a Robarle A cualquiera de los que ya pasaron Lidia, esto te queda Lidia, esto te queda Lidia, esto te queda Lidia, esto te queda Lidia, mire, ve, este es de su talla Tres hechugas, mira Lidia, te queda Mira Lidia Va, tía Lidia Mire, mire, aquí no hay nada que valga la pena Pero allá, un montonazo de cosas bonitas Que hay Lidia, Lidia Los zapatos Se le borró la sonrisa Se le borró la sonrisa Ay, para pellera Pero Pero bueno, te va a quedar así nomás Está aquella camisa de México Mira que chiva Zapo, que chiva Estaba camisa Más que gemes La del Barça La del Barça La del Barça Es la de No, es que no importa Lulo Lulo Mirame Se te borró la sonrisa Aquí no hay muchas cosas buenas Voy a poder robar a cualquiera de ellos Para Henry, de esos boxers ¿Quién lo usa él? Tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes ¿Puede robar allá también? A los que salieron antes de ustedes La que tiene Juan está chiva Sí, está chiva esa La que tiene Juan está chiva para ustedes Tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes No hay muchas cosas Tía Llanes Yo le recomendaría Que mejor robe a los que pueda robar ¿A qué número era usted Llanes? ¿Qué número era? 23 Ah, es cierto va Después de robar a la Jocelyn A Juan A Sugar No, la que hicimos No, la que hicimos No, la que hicimos Vaya, ve a que ya tienes que ir a robar a ella Ajá No me acordaba de qué número era ella Vaya, tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes Tía Llanes Mira, aquí está vestido Mira, tía Llanes Aquí está vestido Que no había visto No, está chulo este Uy, apuchita No, está chiquito No, está chiquito Adelgado Adelgado El negro sí está ancho Ok, vaya Pase por favor el número ¿Qué número era? Pase tres por favor Ay, zapito Ya te veo Ya te veo Estoy liberando, zapito Ah, sí Primero falta el reto Ah, sí Pero ya vemos por cuál ¿Y qué tal Y no lo cumple El pobre el reto? Porque hermano No la agarra Esa No la agarra De lo que me falta La camisa amarilla Ah, qué fácil Le tocó Es mejor Es mejor Dostarlo todo Va, va, va Yo, yo, yo Yo, yo, yo Oye, aquí no le tocó Oye, aquí no le tocó baño Está bañando Ok, por haber cumplido el reto Tener derecho a robar Ah, el tres ¿Quién falta la cataleja aquí? Ah, ok Ok, zapito Puede robar a cualquiera Desde arriba Es que me gusta Este río era maya Dámela, tío Sí, pero Pero, pero Eso que no le iba a quitar Vaya, Julio Opciones Nomás agarrar de arriba O agarrar ese combo Ni sabe qué Ok, pase por favor Número dos ¿Quién es? ¡Cara veras más! ¡Cara veras más! Yo aquí lo ando La preñal Le dio suerte a esta bicha Oye, Armando ¿Cómo te ha dicho la Heidi? Feto te está diciendo Vaya, Armando ¿Qué no te dijo El 13 yo sigo ella Vaya, Armando Reto primero Chichichir, Chichir, Chichir, Lelele A, 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 jojo, jo A, 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 jo, jo A, 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 jo, jo Chichir Ay, 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 ay Está bien No, rico, sí, rico Estoy indeciso Indeciso para hacer el reto O indeciso que vas a agarrar Voy, Armando Si cumplí el reto Tener las opciones siguientes Lo que más han dado Rodando son La camisa del Barça La camisa de México Porque no tiene una camisa de México No tiene una camisa de México La camisa de México La camisa Que tiene la Heidi La que tiene la, 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 la Pero son camisetas, pa Creo que las que más andan Son las del Barça Y la del México Los zapatos Que también andaba rodando ¿Qué más andaba rodando por ahí? ¿Qué crees, cabrón? Ando, vayas del Neva La cartera esta Que está muy bonita Para su chava Ah, porque Armando Tiene que ir pensando También en su chava Y las carteritas esas No está tan mal Que digan, mire Y eso incluye un reloj Y una collarcita también Que van adentro Sí Todo lo uso No, pero Ahorita me va a pensar en yo, dijo Eso, está bueno Eso, tío ¿Ya te tomaste tu huevo, pues? Ah, chique, rápido Ok Agua y chile Digo huevo y chile Qué rico Y si no fuera pasando el reto Camila y vomitás No tenés derecho a ningún regalo Si vomitas ese ajo No tenés derecho a nada Ajá Si lo vomitas no tenés derecho a ningún reto Adentro, pues Hasta nos sobraron Camila, no Vaya Qué será lo que se lleva a la Camila Tener la opción Sobre todo de Robar La camisa del Barça La camisa De México La camisa del Lulo Los zapatos Jajaja 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 Vaya Es que iba a ser lo bueno Porque hermano Todavía tiene las opciones De robar cosas bonitas Los zapatos La camisa Esta otra ¿A quién? A Armando Como dijo Que recién robaban No Porque Que ya Otra ronda nueva A ella no le puede robar Jajaja Jajaja A ver Muéstrenmela A mí Dime Puedo ¿Verdad? ¿Hasta el puesto? Choice 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 Tu talla Armando Yo tengo una Luzera Deja que Talla Es Jajaja 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 Si esta Esta Me queda Jajaja 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 Camina El Pau Contento Porque ya Le quedó La camisa De la barca Paterna 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 Aquí Tontre Valle Jajaja Jajaja So que la Deje Estarle Pidiendo Piedad Jajaja So que la So que la Porque usted Es la que Más ha robado Jajaja Yo diría que Esta buena Para vos Paterna Esta bien Chiva Blanquita Jajaja 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 No lo había visto De ese Yo Ella A mi Me robó Jajaja Mira El caballo Y es el solo Que estaba Arriba De mi Lo cambio Por un reloj Y dejo Este caballo Vaya Vaya Entonces Para que no queden Estos relojes Antes que se vaya A acabar La batería O se vayan A arruinar Vamos a hacer Retos Facilitos Vamos a hacer Retos Facilitos Alí 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 Vaya Retos Fáciles Retos Fáciles Las gorras También Ah Para el juego Los chulos Y falta Todavía Es cierto Chivo 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 Para el juego Cholo Entonces Hay que contarlo Norma Cuéntelo Para ver Si alcanzan Porque Con las cosas Que tenemos Ya nos quedamos Ya Ya Lo que Quedó Es La Viva La Viva Esta camisa Jajaja Jajaja No me quedé Con la Viva Se alcanza Más 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 Los cinchos De hombre También Había Otros Cinco De Roja Tiene Una Pulsera Tiene Una Pulsera ¿A qué hora Agarás? Una Una Pulsera Me había agarrado Julio Que había robos Ah La La ¿Yo lo quité Diego? Sí Todavía Puedes El Termo Le quité Yo ¿Vos lo quitaste? Sí A mí me Me gustaba ¿A qué hora lo quitaste? Yo le dije ¿A qué hora le dije? Ni me fijé Sí Vaya Entonces Prepáremonos Porque hoy vamos Para el juego De los Cholos Ok ¿Pero para jugar Los cholos? Juegar ¿Aquí o en Aquí mismo? Sí Aquí mismo Aquí mismo ¿Seu ¿Aquí?